Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Te tienes que ayudar a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Te tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Música Comprende que mi amor burlado fue tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Música Te tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Música 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 Música